Gracias a Caja de Honor por darme la casita que no tengo. Una gran ayuda para mi familia, para mis hijos, un bienestar para nosotros. Realmente muy agradecido con Caja de Honor y con nuestro Ejército Nacional. Se están entregando estas 40 viviendas, no solamente a quienes estuvieron prestando sus servicios, sino también a los familiares de aquellos héroes de la Nación que fallecieron en cumplimiento de su misión, en cumplimiento de su labor como miembros de la Fuerza Pública. Es un bienestar porque nos está dando el apoyo en el momento donde no tenemos esa persona que teníamos al lado, por ejemplo, mi esposo. Una gran oportunidad de salir adelante, de tener un gran futuro, tanto para mí como para mi hija. Ese elemento fundamental de la vivienda también se complementa con el tema de la salud. Gracias a Caja de Honor. Muy agradecida, una gran bendición. La verdad, muy contenta. Muy agradecido con Caja de Honor. Gracias, Caja de Honor. Gracias, Caja de Honor. Bienvenidos a Caja de Honor. Gracias.